Se te admiraba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también sabía recriminarme por reproche No sé si creerá que le extrañas cosas que ven mis ojos tal vez que asombré Las ventas nuevas que el maguey no desarma vienen marcadas por nuestros nombres